Avanzamos con otras noticias. El Partido Nacional alcanzó las firmas para impugnar el aumento de la contribución inmobiliaria en Canelones. El diputado Luis Lacalle Pou planteará en la Cámara de Representantes un recurso contra aumentos sin justificación por parte de la Intendencia en dicho tributo. El Intendente Carambula y el Frente Amplio han dado un masazo impositivo muy fuerte a más del 20% de la población canaria hace un mes y poco. Con esta presión ciudadana, política, bueno, por lo menos lo hemos visto que se dieron cuenta de que eran macaneados. Así que veremos si en estos días hay algún tipo de repercusión. Y si no, vendremos acá, como indica la Constitución, al Parlamento, a cumplir una función jurisdiccional para declarar esto inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Y porque atenta contra el derecho de propiedad. Hay casos en Canelones que hoy estarían casi que pagando un alquiler para estar en su propia vivienda. Y hay un antecedente que no hay que dejarlo de lado porque es el año 2001. En el año 2001, yo tenía 27 años y hace un año que era diputado. Había una administración de otro partido político en Canelones. Hay un aumento de la contribución inmobiliaria que llegaba hasta un 500%. Juntaron firmas los ediles blancos y frentistas. Ciudadanos de todos los partidos juntaron firmas. Vino acá y acá se votó. El Partido Nacional y el Frente Amplio votaron a favor del recurso en contra de esa contribución. En este caso no solo aumentó 500%, llegó a un aumento de 1000%. Entonces en la vida hay que resistir el archivo. Si yo no aumento expropiatorio en el 2001, voté de determinada manera, a mí no me queda otra que actuar de la misma manera. Por lo menos eso es lo que le pide la gente a un dirigente político. Coherencia y no es como te digo una cosa, te digo la otra. Le brindamos ahora la portada de Diario del País.